Si te invito a un recorrido, me acerco a tu boca, si te roto un besito, a tu besito, a tu besito, a tu besito, a tu besito. Pedro, ¿y la situación que estás presentando con estas aguas negras? Bueno, aquí hemos tenido un problema algo grande, porque en estos días yo traje hasta la prensa aquí con un desastre de gusanos que había aquí y no han dejado todavía de funcionar. Entonces yo quiero que me busquen la solución a esto porque esto es un ching de carretera lo que hay que arreglar aquí. ¿De dónde cree usted que provienen los gusanos? Bueno, según dicen, es de una cloaca que descaigan allí arriba y la tiran por ahí. Por ahí abajo mierda y de todo. ¿Eso solo cuando llueve? No, cuando hay agua. Cuando hay agua, la descargan ahí, ahí se quiere un gusano. Entonces el mal olor es diario. El mal olor es diario. Dígale el coronel. En estos días llegaron más de 50 gusanos. Y yo traje la prensa y ya hoy posiblemente la sanidad le informó a alguien. Pero después que usted pasó ese reporte a la prensa, ¿no vinieron las autoridades? Hizo algo bueno, que me mandó un barriador y ya está barriendo esto, esto está limpio. ¿Antes no se barría por ahí? Antes no se barría. ¿Por ahí? Dígale al cíndico que estamos esperando por él para que nos arregle este pedazo. Estamos esperando por él y yo estoy cansado de hablar con él, para arreglar ese ching. Que por Dios que mande uno, aunque sea de barataño y ching. ¿Quieren ustedes que canalicen eso hasta llegar a la carretera? Sí, eso es hasta el puentecito Tito Cabrera que va a la carreterita. ¿Puede hacerse de ahí sin problema? Sí, se puede hacer sin problema. Eso es mucho menos de medio kilómetro. Gracias, gracias, Pedro. Que el ingeniero Naomena, que es amigo de nosotros, que en verdad nos lo demuestre. Y junto con la sanidad, porque nosotros que estamos aguantando debajo todos los días, entonces estamos en una situación crítica. Promesa y promesa. Que venga y arregle este pedacito y lo una con Tito Cabrera, que ahí se va a acabar el peso y la rabia. Estamos esperando por ellos urgentemente. Son un ching de asfalto ahí se arreglan. Un poquito de asfalto y lo contienen ya. Que él no va a gastar gran cosa con eso. ¿Cómo le llaman a este sector? Esto aquí es la Juan de Jesús Fernández, frente a un de Pedro Río, que nos conecte con Tito Cabrera ya, porque nos salga de este hoyo, de este bajo. ¿Por qué? ¿El nombre es tuyo? Mi nombre es Bebéco, Isidro Peralta. Ok, gracias. Usted está mirando las muestras, que no es por uno hablar. Aquí ya venimos a uno, ¿no?